El Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, llevó a cabo por cuarto año consecutivo el ya tradicional desfile de huehues con la participación de 13 cuadrillas. Con más de 600 danzantes, la cuarta edición del Festival de Huehues culmina el 10 de febrero. De acuerdo con el gobierno municipal, unos 16.000 asistentes fueron testigos de la alegría con que los huehues e integrantes de cada grupo llenaron de color, música y folclor las calles de la capital poblana, quienes iniciaron su recorrido en el Reloj del Gallito en el Paseo Bravo, avanzando sobre Avenida Reforma para culminar en la 4 Norte y Juan de Palafox Mendoza. La programación del Festival incluye la puesta en escena I Know, Ahí Vienen los Huehues a cargo del colectivo Artistas con Causa el miércoles 7 de febrero a las 18 horas en la Casa de la Bóveda. Y del 6 al 10 de febrero se imparten los talleres máscaras de cartón para carnaval y sombreros del carnaval en el Centro Cultural del Barrio de Xonaca. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.